Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada académica que lleva por título el pensamiento rioplatense e integración, un diálogo entre dos orillas, pero que es el resultado de una iniciativa de un grupo importante de investigadores y de personas que trabajan las temáticas del pensamiento latinoamericano y que tuvieron como objetivo iniciar un espacio de diálogo que pudiera unir o por lo menos acercar a investigadores y personas del mundo académico y también del mundo periodístico o de otros terrenos del pensamiento que pudieran dialogar sobre la construcción de estos puentes entre el pensamiento en Argentina y en Uruguay. Pero también en el marco de un pensamiento más general latinoamericano y ese fue el espíritu del principio y por eso la convocatoria además se hizo de una manera bastante plural a distintas instituciones, empezando por Claxo, la UNTREF, la UNIPE y también del lado uruguayo, del CEFIR, donde está Gerardo que nos acompaña hoy aquí. Y para mí es un placer recibirlos en Flaxo, que forma parte de esta red y que se haya hecho este primer encuentro acá, es un gusto para nosotros y sabemos que además la voluntad de Flaxo es recibirlos en la sede argentina pero que hay muchos investigadores también de Flaxo en Uruguay y en América Latina que seguramente están movilizados por estos debates. Recordar y agradecerle a Pepe Paradiso, a Pedro Weinberg y a Darío Pulper que fueron ellos los que empujaron esta idea que costó varios almuerzos pero finalmente funcionó y que está muy bien que es un inicio siempre vinculado a la idea de pensar discutir con autores argentinos, uruguayos discutir a partir de la integración y pensar lo que nos toca hoy y hacerlo además en una particular situación en la que pensar la integración parece ser un horizonte ahora un poco más lejano que hace tiempo así que en esos tres niveles se planteó como un primer objetivo y el segundo era poner en la circulación los autores que forman parte de este repertorio para el cual hicimos una página web que se llama dosorillas.unipe.edu.ar y está desde la actividad de hoy la referencia a los objetivos, etc. pero quizás lo más interesante es que dentro de las publicaciones ya se subió el informe de la CONADE, los dos tomos y unos textos de Servando Cuadro que en este caso es Los Trabajos y los Días y otras cosas que se irán subiendo como parte del archivo que puede ser de interés con lo cual la primera idea era discutir y pensar la actualidad a partir de estos autores argentinos y uruguayos que invitan a que discutamos acerca de esto lo segundo era construir un repertorio bibliográfico, tenerlo a la mano ayudar a la difusión de eso y lo tercero es sumar investigadores buscarlos y proponerles este espacio como un lugar donde puedan volcar lo que ellos están investigando y llevando adelante y alimentar este proceso eso es todo, agradezco por supuesto a Flaxo, a Claxo, a ESEFIR y a LONTREF que forman parte de la iniciativa Bueno, muchas gracias, hablo en representación de Pablo Gentili que bueno, lamentablemente no nos puede ir a acompañar hoy yo diría que hay algo, una característica en este proyecto que impacta en el ADN de Claxo que es la preocupación y el interés por un lado el fomento del pensamiento social latinoamericano por otro lado el de la perspectiva de la integración y finalmente por la posibilidad, como referenciaba Adrián Canelotto recién de poner todo eso en acceso abierto y hay tres características, difusión del pensamiento difusión y problematización del pensamiento social latinoamericano en una perspectiva que es la de la integración y el acceso abierto que insisto, me parece que hacen un poco al ADN de Claxo y después hay una tarea que es una tarea latinoamericana que es la de la reconstrucción de nuestros archivos que no es tanto a veces la cuestión de alterar el orden del archivo para construir lecturas distintas sino que también es darse a la tarea de llevar adelante una política de archivo que apunte a construir eso que está disperso que está prácticamente de imposible acceso que está en manos de privados, etc. entonces me parece que el proyecto tiene una orientación muy vinculada con las tareas y con las políticas de archivo que siempre tenemos que bregar y después la otra es que pasen esas fronteras fluviales que unen y también separan a Uruguay de la Argentina quizás también podríamos pensar en el Paraguay yo hablo de lo poco que es dentro del campo de la historia de educación argentina y latinoamericana es imposible entender, por ejemplo la experiencia de la escuela serena de las hermanas Cosettini sin referenciar en la experiencia de la escuela de canteras del maestro Quezualdo y al mismo tiempo es muy difícil comprender la significación y la difusión que tuvo la obra de Quezualdo si uno no pasa por la experiencia de las editoriales argentinas que lo editaron y le dieron una difusión mayor entonces ahí hay intercambios epistolares entre unos y otros hay proyectos editoriales hay experiencias que circulan que hacen un poco creo el corazón de lo que es este proyecto pensar esas dos orillas entonces bueno tópicos habrá imagino que el grupo iremos explorando diferentes diferentes tópicos relativos al pensamiento de la integración rioplatense así que bueno con eso un poco volver a agradecer también que la iniciativa haya llegado a Claxo que claramente digamos está comprometido en continuar con esta actividad darle difusión y bueno acompañar en lo que en lo que sea necesario importante para sostenerlo a lo largo del tiempo gracias realmente lo primero que debo decir es la oportunidad de esta iniciativa porque sin alarmismo pero creo que los afanes integracionistas pocas veces han sido más relevantes que en este contexto en el que estamos en donde precisamente bueno como diría Celso Amorín hay cada vez menos integracionistas en América Latina y la integración está más allá de los organismos internacionales la integración fundamental es la integración de nuestras sociedades y en ese sentido bueno el Uruguay por ejemplo ha dado muy buenos ejemplos en términos de de gentileza para prestar a a a a la Argentina le hemos prestado por ejemplo los eventos que veo se han apropiado a mí te quiero aclarar es que es le hemos le hemos prestado a Walter Gómez le hemos prestado a Garrel le hemos prestado a Irineo Le Guizamo y también hay algunos ejemplos más contemporáneos que no son tan gloriosos no voy a a a la China a la Argentina y a tantos otros todo esto esto que es una broma es para decir que aquí hay un desencuentro que se ha grabado con el tiempo yo refiero con mucha preocupación una última encuesta de hace dos años que incluía el tema de cuál es el país que que tiene más fastidio al Uruguay y cuál es el país que el Uruguay quiere más increíblemente un 63% de los encuestados dijo que el país que quería menos al Uruguay era el alfistín y más de un 40% dijo que el país al cual los uruguayos querían más era Brasil lo cual revela situaciones el último diferendo en torno a las pasteras yo creo que dejó una marca pero pero también hay historias más largas que tienen que ver con con provincianismos mal resueltos que tienen que ver con bueno también con afanes de hermano mayor en cualquier hipótesis eso este desencuentro es particularmente grave en el marco de sociedades que ahora hablando en serio han tenido tantos flujos han tenido tantos tantos vínculos que se deben tantas cosas Figari su primer gran triunfo como pintor cuando en Uruguay lo querían un loco porque él era conocido como jurista como un hombre como un hombre de estado como un dirigente político como un abogado este y cuando empezó a pintar dijeron que estaba loco y su primera gran exposición fue en Buenos Aires y ahí lo lo acunó nada menos que el grupo Martín Fierro y su primera presentación el prólogo no le corresponde nada menos que el de a Jorge Luis Borges y Jorge Luis Borges hablando de Figari dijo que Figari era el pintor era el gran pintor argentino y explicó no se entienda esto como una apropiación del pintor por parte de la Argentina no entonces historiaba la historia de la palabra argentina y advertía ese vínculo de Pedro Figari todavía está allí muy cerca de la de la cancillería el 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 sello que indica donde vivía Figari y podríamos seguir hablando de muchos de muchos nombres entonces yo creo que esta iniciativa es bienvenida en primer lugar porque aboga por la integración en un contexto de no integración en un contexto en donde la idea de salvarse solo parece predominar en muchos en muchos gobiernos lamentablemente pero también es es muy relevante en el sentido de recuperar una historia no sé si perdida pero sí oscurecida una historia que de alguna manera no no hemos retomado en su verdadera fortaleza entonces bueno bienvenido yo creo que el respaldo de las instituciones que están atrás de esta de esta iniciativa asegura que que tendrá un gran vigor y bueno y hoy arrancamos este ya tenemos proyectos hacia adelante así que este estoy muy contento de estar por ahí muchas gracias gracias y Gracias.